Ya está. Nuestro tema del día de hoy se trata de operadores. Tu texto dice operaciones, pero son operadores matemáticos. Operadores matemáticos convencionales y no convencionales. Los operadores convencionales son aquellos que siempre utilizamos, por eso se dice convencional, está hecho por convención, porque ya hay una regla definida de cómo se va a trabajar con dichos operadores. ¿Ya? Pero, a este Jimena, veo tu manito que se está muy bien, muy bien, creo que estás digitando. ¿Ya? En cambio, los no convencionales son aquellos que se van, se van a ceñir de una operación fundamental o básica, porque de por sí no pueden funcionar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, estoy con la asistencia, bloque 1 de razonamiento matemático. Esperemos que todo vaya bien, porque estoy constantemente en un ir y venir de señal. El título es operaciones matemáticas, pero vamos a hablar de los operadores, de los operadores matemáticos. ¿Qué operadores matemáticos conocemos? Adición, sustracción, esas son las operaciones, pero los operadores, ¿quiénes son? Más, menos, entre, por, ¿no? Entonces, tenemos operadores matemáticos. Un operador es un símbolo matemático que por sí solo no tiene significado. ¿Ya? Si yo coloco, por ejemplo, aquí tengo muchos signos, ¿te das cuenta? Aquí en la pantalla. Entre, menos, por, más, pero solamente son símbolos. No puedo hacer nada con ellos porque no hay números. Entonces, necesita de números para poder hacer su uso correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora los operadores convencionales. Ya está mencionándolo. Los operadores convencionales más, menos, por, entre, raíz. Estas son las operaciones. Del más, operación en la adición. Del menos, la sustracción. Del por, multiplicación entre división y la raíz. O sea, el radical, radicación. ¿Ya? Y los no convencionales son los que estás mirando aquí. Hay más, hay una infinidad de no convencionales. Hay una gran gama de signos, de símbolos, que pueden ser utilizados como operadores. Porque al final, van a necesitar de los operadores convencionales para establecer su regla o ley de formación. ¿Ya? Aquí tenemos a la grilla, el asterisco, el triángulo, el teta, la navia. Mis, hay más, porcentaje, arroba, carita feliz, carita triste, tetera, carrito. El operador que salga, lo que vas a tener que observar, no es tanto el operador, sino la regla que se le acompaña. ¿Ya? La regla que va a tener efecto ya con los números. Mis, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Me estás preguntando quizás en casita. Es muy sencillo. Mira aquí, en el texto, en tu texto, tienes el siguiente ejercicio. Quiero que observes. El operador aquí, en esta primera parte, voy a sombrearlo. ¿Cuál sería? El operador. Triángulo. El triángulo. Triángulo. El operador sería el triángulo. Mis, pero, ¿qué significa triángulo? Era lo que te estaba diciendo. La regla de formación. La regla de formación vas a tenerlo en cuenta. Mira, aquí está. Esta es la regla. Y esta regla necesita de un operador convencional. En este caso es el más. Pregunto, entre un número y una letra, ¿qué operación hay? Multiplicación. Multiplicación. Excelente. Multiplicación. Entre un número y una letra hay multiplicación. Y para que no te confundas al momento de reemplazar, lo puedes colocar entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, entre un número y una letra siempre hay multiplicación. ¿Ya? Esta multiplicación, recuerda, recuerda bien, se va a dar entre un número y una letra. Y para poder reemplazar los valores, voy a utilizar paréntesis. ¿Ya? El paréntesis con un número afuera de él indica multiplicar. ¿Ya? Ahora observa aquí. ¿Tengo cuántos triángulos? Dos triángulos, muy bien. Tienes dos triángulos. Ahora, sigue observando. Sigue observando. Estos dos triángulos es como una operación combinada. En la operación combinada, ¿qué desarrollamos primero? El paréntesis. El paréntesis. Entonces, yo me tengo que enfocar en este paréntesis. Todo este paréntesis va a ir conjuntamente con mis y lo que sigue. Calma. Un ratito. Con calma. Paciencia. ¿Ya? Vamos a empezar primero con este paréntesis. Voy a colocar mi regla primero aquí. Luego, voy a colocar este paréntesis, que es lo primero que voy a desarrollar, aquí abajito. ¿Ya? Mira, coloqué mi regla y coloqué primero lo del paréntesis. Primero coloqué lo del paréntesis. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Lo que voy a tener es que M es dos y M es uno. ¿Ya? M es dos y N es uno. Ahora, reemplazo aquí. Mira, tres M. ¿Quién es M? Este, dos. 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 Muy bien. Y te había mencionado que una letra con un número se multiplica. Entonces, sería tres por dos. Por dos. ¿Y quién es M? Tres por dos. Ay. ¿Qué? N es uno. N es uno. Muy bien. Entre paréntesis colocaré al uno. O sea, así. Y te preguntarás por qué lo coloqué el tres de rojito y el dos de rojito. Porque estos no se pueden mover ya que forman parte de esta regla. Estos no cambian. Cuando forman parte de la regla, entonces van a mantenerse hasta que sean operados. Tres por dos, ¿cuánto es? Seis. ¿Y seis? Seis. Seis. ¿Dos por uno? Dos. Seis más dos. Ocho. 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 Ya hice este primer paréntesis. ¿Me falta el otro triangulito, Miss? Ya. Me falta. Coloco entonces. ¿Cuánto me salió el paréntesis? Ocho. Entonces, colocaré ocho triangulito cinco. Coloco mi regla. Ocho triangulito cinco. ¿Ya está? Dime, ¿qué voy a reemplazar? Te estoy esperando. Te estoy esperando. M. 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 Y tres. Y la M vale ocho. Muy bien. La M vale ocho. Y dos. Y N vale cinco. Y N vale cinco. Muy bien. Ahora, dime, ¿cuánto salió? Veinticuatro más diez. Veinticuatro más diez. ¿Cuánto es? La respuesta es treinta y cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Ya? Entonces, ya sabes, cuando tengas una operación un poquito larga donde estén los operadores distribuidos a lo largo de dicha operación, ¿qué vas a hacer? A ver, fíjate si hay paréntesis, que es lo primero que vas a resolver. Toma nota. Ya lo hiciste. Avanza la uno de azul. Avanza la uno de azul. Avanza la uno de azul. ¿Ya está? No, mi espérame, va a faltar la última. Falta un poquito. Y si ya terminaste, ¿ya sabes? Sí, ya terminé. Ya, si ya terminaste, puedes ir haciendo la otra. Muy bien. Vas avanzando la uno de color azul que ahorita pregunto. Sí. Sí. Ya, Miss, ya terminé. Ve avanzando la siguiente. En la una pregunta. Dime. En la una de color rojo, usted, este, abajo de la M y de la N puso 2 y angulito 1. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde sacó estos números? Aquí. Ok. Ya está. ¿Cuál? ¿Cuál? En la M y la N está hacia arriba, pero en la uno de color azul suave. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez, otra vez? ¡Fuerte, fuerte habla! En la M y la N está ahí arriba, pero en la uno de azul no hay otro. ¿O de dónde lo saca? 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 ¿Y dónde se le responde? No entiendo la pregunta. Es que se te escucha muy bajo, Mery. ¿De dónde están la M y la N? Te lo da el ejercicio. Eso viene en tu texto. ¿Tienes tu texto? Ya, y en tu texto ya está colocado. Por eso se llama una regla de formación. Esta regla de formación es lo que se va a apoyar el ejercicio. Si solamente te dieran de esta manera, vamos a colocar. A ver. No hubiese nada ahí. No se podría resolver porque no hay nada. Yo no sé qué significa triángulo. Por eso se dice no convencional, porque no sabemos qué significado tiene. Y para que esto pueda funcionar, ¿ya? Quien hace la operación matemática, en este caso, quien hace uso de los operadores no convencionales, es quien pone su propia regla. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita yo quiero crear una regla. Por ejemplo, han dicho que puedo colocar de repente, no lo sé. A ver, vamos a cambiarle de color para que se vea. Quiero colocar, por ejemplo, a Carita Feliz. Se me ocurrió ahorita. Ahí está, Carita Feliz con B. La regla de formación que utilice, de repente, me puedo decir que es 2A al cuadrado menos B. Es algo que estoy creando, Lorita. O sea, esto de aquí te lo va a dar ya sea el ejercicio, en este caso, tenemos como un texto en los ejercicios del texto. Y te pide, de repente, haya, ¿no? Haya 3 Carita Feliz con 1. Ya está. Lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Quién vendría a ser A y quién vendría a ser B? Eso ya está dado. Ya, eso ya está dado. No es que voy a crearlo, a cambiarlo, no. Por ejemplo, en el número 1 de color azul ya no hay M y ya no hay N. Por ejemplo, aquí hay B y hay Q. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? 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 De lo que te sale la respuesta de la primera, lo pasas a la segunda resolución? Claro, porque aquí tenemos paréntesis. Lo que tú has hallado es este paréntesis. Por ejemplo, acá dice 8. Entonces, ¿el paréntesis cuánto te salió? 8. Ah, por operación combinada tú dices 8, ¿qué sigue? Bájalo, triangulito, 5. Ahora te toca 8, triangulito, 5. Es una operación combinada. Sí, pero en la 1 de color azul, la primera resolución que hice del paréntesis, me salió un número alto. ¿Por qué? ¿Se puede hacer con un número alto igual? ¿Aquí, en el número 1? ¿Cuál es el número alto? Ah, es en el número azul de la 1. En el número de color azul. Vamos a ver. Sí, se hace con un número alto, si desea. Por ello, tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver el número alto, si desea. Vamos a ver, mira, observa. Observa, aquí tenemos 6 y tengo 3. Esto es un paréntesis. Primero desarrollo este paréntesis. Primero desarrollo este paréntesis. Entonces, voy a copiar mi regla. Esta es mi regla. P, esto es mi chico, es igual a 4P más 5. Ahí está. Lo que estoy haciendo, un momentito que me estoy un ratito hablando. Voy a terminar de explicar y luego, cuando termine, hace la intervención. Voy a colocar, observa por eso. Todo este paréntesis se coloca aquí abajito. ¿Por qué me hice primero el paréntesis? ¿Por qué no cogiste el 3 con el 2? Por operación combinada que usted ya estudió, sabe que primero se desarrollen los paréntesis, después los corchetes y después las llaves. Entonces, aquí observo, tengo que, a ver, ¿dónde está mi reglita? Que P va a ser 6 y que Q va a ser 3. O sea, ahí está, ahí está, L6. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. ¿P cuánto vale? Observa. ¿Cuánto vale P? 6. 6, o sea. 6. ¿Cuánto vale? 5 por 3. Muy bien. ¿Cuánto es esto? 24 más 15. 24 más 15. 24 más 15. 39. 39. Muy bien. Ahora, este valor 39, ¿dónde va a ir? En P. En P. Claro, en este resultado justo lo que hace un ratito lo puse, ¿no? L es 39. No lo coloco porque usted este tema ya lo vio. Entonces, no hay mucho espacio. Ahí está. Lo que tienes que hacer. Tienes que ver. 4. Y no me separa de. Ahora, si es 39. Michi, 2. Coloco mi regla. 39. Michi, 2. Reemplazo. 4 por 39, 5 por 2. 4 por 39. 156 más 10 es igual a 166. Exacto. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que tienes que trabajar. Reemplazar. A ver, a ver, si empezamos en desorden y sabe que no debe haber desorden en un audio. ¿Ah? Se alza la manito para hablar. No se des... A menos que yo diga desactiva tu audio y participación total. Ahí sí. A ver, Meredith, dime. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No entiendo lo que me está interviniendo. Lo que escucho más el televisor, lo que está alrededor. Y tu voz es muy bajita. A ver. Dime. El 2 que está al lado del 15 es el que está arriba del peso de la P y la P. El 2 que está arriba del 15, ¿cuál 15? No, mi. Hay 2 que está al lado del 15 sin paréntesis. ¿Ya? Este. Este que está... Ajá, este. ¿Ya? Ese es el mismo para... ¿Es el mismo número? ¿Es el mismo número que está aquí? Sí. Vuelvo a repetir, Meredith. Presta atención aquí. Este paréntesis es lo que he hecho aquí. Ahí está, mejor. Este es 39. Coloco aquí. Coloco aquí 39. Tú sabes, operación combinada. Baja el michi. Ahí está. Colocas el 2. Ahora tienes que hacer 39. Ahora tienes que hacer 39, michi 2. Aquí está. O sea, primero haces tu paréntesis, tu respuesta va aquí, y luego trabajas con el otro que sigue. Aquí está. Ah, por eso está después. ¿Ya? A ver, sigue. José Jesús, dime. ¿La coma podría ser una operación... Una, una... 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 Operador matemático, pero los que no son... Una... Una... ¿Podría ser? ¿Una... Esa era tu pregunta, José Jesús. Yo pensé que era algo en base... en base a los ejercicios del procedimiento. A ver. ¿Cómo? Perdón. No, no hay que perdonar. O sea, la duda puede sembrarse, pero yo te he visto ansioso por preguntar. Entonces, yo pensé que era en base a procedimientos. La coma es un signo lingüístico, ¿ya? Si es que el ejercicio trae una coma, se colocará, te dará una regla de formación. Aunque no he visto a lo largo del tiempo de enseñanza que tengo, nunca he visto una coma. En su mayoría he visto los mencionados. Si es que en algún momento lo observas, resuelve, porque la coma simplemente es un signo lingüístico. Lingüístico significa que pertenece a la lengua castellana. No tiene que ver con matemática. Pero si en algún momento lo observas, lo que te va a regir tu ejercicio no es el signo, sino es la ley de formación que presente el ejercicio. Es decir, esto. Esto es lo que te va a interesar. ¿Ya? Y si en decimales aparece. José Jesús, me haces unas preguntas que la verdad yo no entiendo. ¿Estás solito ahorita en casa? Porque cuando estás quedado acompañado con alguien, te portas mejor. En decimales necesariamente tiene que ir la coma. Estamos hablando de operadores o de decimales. De otra vez estamos volviendo a lo mismo. Ya había parado este tema, en la cual interrumpía desesperadamente. Ahora yo lo he escuchado constantemente que quería hablar y hablar y hablar y pensé que era como Meredith y que no entendía de dónde sale el ejercicio. ¿Ya despejé la duda de Meredith? ¿Sí? ¿Se entendió mejor o todavía hacemos una profundización? ¿Mere, se entendió? ¿Meredit? Ahí está. Las preguntas tienen que ir en base a lo que estamos trabajando. ¿Ya? Las preguntas tienen que ir en base a lo que estamos trabajando. A los procedimientos. Bueno, ya pasó. Listo. Continuamos entonces. A ver. ¿Ya? Continuamos. Ah, gracias hijita. Aquí está por interno. Me está escribiendo. Vamos a continuar en la siguiente. Estas sí son operaciones, operadores matemáticos, pero están mezclados. Hay ejercicios compuestos. Es por ello que va a tomar un poquito más de tiempo en lo que es el trabajo de análisis. Por ello tienes que estar bien concentrado. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. En la número dos. Ya vamos a ir a la número dos. Y en la número dos. La número dos sí está más sencillo. Es un operador simple. ¿Qué significa operador simple? Que solamente vas a ver una vez lo que te está indicando. Por ejemplo, dice acá cuadradito X. Este es el operador. Cuadradito. Ahora, ¿cuál es tu ley de formación? Lo que tienes aquí. Tu ley de formación es donde están los operadores que tú conoces. Más, raíz, signo más, menos, entre, por, potencia. Ese se llama ley de formación. Lo que está antes del signo igual, lo que traen los operadores no convencionales son los operadores en la cual tú con ellos no haces nada si no hay una ley de formación. Entonces, reemplazo este cuadradito. ¿Dónde voy a reemplazar? A ver. Abre otro micrófono. ¿Dónde reemplazo? En la X. En la X. Muy bien. O sea, que la X va a estar aquí reemplazada. ¿X a qué es igual? A 14. A 14. Entonces, voy a reemplazar. Mira, ahí está. Raíz de X más 2. Entonces, raíz de 14 más 2. 14 más 2 sería... 16. Raíz de 16 es 4. Raíz de 16 es 4. ¿Ves? Esto se llama operador simple porque solamente hay una sola vez. Operador compuesto es cuando hay varias figuritas mezcladas. ¿Ya? A ver, aquí tenemos otro operador simple. ¿Cuánto vale Y? 21. 21. 21. 21. Reemplazo. Mira que dice aquí mi ley de formación. ¿Qué? Voy a hacer qué cosa. 21. 21 menos... 9. 9. 9. 9. 9. 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. Es 81. 81. Muy bien. 81. 81. 81. Ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta? Se pasó antes de tiempo para que tú puedas copiar. ¿Ya? Entonces, muy bien. Toma nota rapidito si te falta. Vamos, toma nota. ¿Qué está a mí? ¿Está? Ya está, Regio. El siguiente ejercicio es con un poquito más de análisis. ¿Ya? El siguiente ejercicio es con un poquito más de análisis. ¿Cómo a mí un poquito más de análisis ahora me ponen más tranca? Cielito lindo de mi corazón. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ¿o son igualitos? Acá, mira acá en la pantalla. ¿Son igualitos? ¿Arriba y abajo? No, no, no son igualitos. Hay una diferencia, primero en la palabra. ¿Qué dice aquí? Par. ¿Y aquí? Impar. Dice M más N, par. Y M más N, impar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este ejercicio? Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es voy a asumir que él es M y él es N. O sea, se suman. ¿Cuánto es 5 más 8? ¿Cuánto es 5 más 8? 13,000. Muy bien, M. 13. Ahí está. El primer resultado es 5 más 8, 13. Ahí está. Y 3 más 17, ¿cuánto es? 3 más 17, 20. 20. Ahí está. Observamos entonces. Mira, aquí sale 13 y aquí sale 20. Voy a señalar. Voy a señalar. Mira aquí, mira, 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 mira. Esta partecita es cuando la respuesta es par. Que 2M más N voy a utilizar cuando la suma me dio un número par. ¿Para quién utilizaré esta primera fórmula? ¿Para el 13 o para el 20? ¿Para el 20? Para el 20. Para el 20. Para el 20. Esto voy a utilizar. ¿Por qué es par? ¿Por qué es par? Porque es par. ¿Y para quién voy a utilizar 3M menos 3? Para el 13, porque es sin par. Muy bien, para el 13, porque es impar. Limpar. Esto, cópialo rapidito. Ya está, mis. Ya, mis. Ya está, Regio. Cuando ya usted lo está haciendo juntamente conmigo, acaba el toque flash. Ya está. Entonces voy a ir primero con el paréntesis, mi primer paréntesis. Es 5 y 8. 5 y 8 me suman 13. Entonces voy a utilizar el color azul. ¿Ya? Voy a utilizar el color azul. Si utilizo el color azulito, entonces lo que voy a colocar, lo que voy a colocar es lo siguiente. Lo que voy a colocar para el color azulito, ¿ya? Voy a colocar el color azulito, el color azulito, el color azulito, el color azulito. Coloco primero mi reglita. Ahí está. 3M menos N. Lo he colocado. Y luego voy a reemplazar mi primer paréntesis, porque él era impar. 5 y 8. 5 y 8. ¿Quién es M? 5. M es 5. 3. M es 5. Y menos 8. M es 8. ¿Cuánto es? 15 menos 8 es igual a 6. 6. ¿A 6? ¿A 8 semanas? A 7. A 7. A 7. A 7, 7. 7, pues, ¿ya? Entonces, vas avanzando, escúchame bien, vas avanzando el siguiente paréntesis, ¿ya? Y vamos a regresar en un ratito, ¿ya? Vamos avanzando y vas a regresar en un ratito. Algunos siguen copiando, no te preocupes. Gracias.